Música Y a todos los días siempre la misma No vas con la E ¿Sí? Pues venga, todos juntos Venga, venga ¿Sí o no? Venga, venga, venga ¿Qué? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Fuerte 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 ¡Mira! ¡Cala, ba, ba, ba! ¡Cala, ba, ba, ba! ¡Pile, pile, pile, pile! ¡Polok, polok, polok, polo! ¡Polok, polok!